RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. 9.18, antes de irnos queremos darle unos saludos especial a algunos cumpleañeros, entre los cumpleañeros de parte, entre otras cosas, de Tina Rentería y de la familia Rentería. Uno de los cumpleañeros es nuestro pariente, Juan Aristides Mena García. En popular batalla, está hoy de cumpleaños el hombre concejal, el hombre póngale el pecho a la brisa. Está de cumpleaños nuestro pariente. Esto es un saludo para él de parte de la familia Rentería, de Tina, sus hermanas, que lo quieren saludar en esta mañana. Happy birthday to you. Y bueno, nosotros nos unimos también pues a ese cumpleaños de nuestro pariente. Sí señor. Sí señor. Porque por fuera no nos vamos a quedar. Son como un tinto nos tomamos hoy. Sí, sí, nos tomamos tinto, pero por Dios. Mire, permítame felicitar también a Piedad. Piedad, Elaine Klinger. ¡Ah caramba! También está de onomástico. Felicitar a esta bella mujer y gran persona. Y que Dios, hombre, le dé mil y mil bendiciones. Sí señor. He estado muy felicitado en la red de Piedad. Allá en la... Se lo merece. En la defensoría del pueblo. Sí señor. Don Halmar hoy se tirará la casa por la ventana o por la ventana por la casa. Pero algo pasará. Alguna cosa se hace. Sí señor, hombre, para Piedad un placer. Un saludo especial y que cumpla muchos años más. Y permítame felicitar de igual manera y de manera especialísima a Samira Valdés Díaz. ¡Ah caramba, doña Samira! ¿Le dieron permiso a Harry? ¿Que viniera? No señor, el hombre está de trabajo. A la distancia. Sí señor, a la distancia. Felicitar pues aquí a la mayor de mis hermanas. Claro. Una mujer de un genio bastante templado. Sí, pero una alegría también radiante como se ve, radiante como se ve. Y quién fuera a saber que estamos en este plan de genio. Pero hombre, para Samira, nuestro saludo también muy especial, que siga cumpliendo muchos años. Imagino que Mariani ya debe estar preparando la torta a la tía. Debe haber subido desayuno, me imagino yo. Sí, debe haber subido un buen desayuno. Tiene muy buena relación, ¿sabes? Pero por supuesto. O sea que esa sonrisa es... La sonrisa brava y verla sonreír a Samira. Pero es muy bueno tener en la casa... El tetemplar. Sí señor, alguien que meta y ajuste. Y ajuste, es un pellizcone. Pero para todo el mundo. Eso no es obvio. Alba oña Juana entonces. Ni esa. Ni esa. Hombre, para todos ellos, nuestro saludo especialísimo, que cumplan muchos años y que sean súper bien atendidos por la familia. Una buena copa de vino, una buena torta y que sigan para adelante. 9 de la mañana, 22 minutos. Sigue lloviendo aquí en nuestra capital. Una mañana de lluvia, lluvia sabrosa. Pero que eso no nos impide seguir en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres. ¿Nos vamos? Sí señor. No queremos que decirle a nuestros televidentes, que los esperamos para mañana, con más noticias. Decirle que Dios les bendiga y que pasen buen día.